Bueno, yo tengo aquí un anuncio importante que hacer, comadres. Ay, Lisa, no, por favor, voy a ser tío. Bueno, pues que resulta que ya se me andaba cayendo... ¿Cómo? ¿Voy a ser tío? ¿De qué? No, que te pasa. Oigan, ya se me andaba cayendo la cara, comadres, porque una a cierta edad, si no te pones pilas, yo soy de la idea que no te debes dejar arrugar como pasita. Y les quiero decir esto porque para todas las comadres que me están viendo, que le quieren regalar a su mamá, a su hermana, ahora que son las fiestas, algo que se puedan refrescar su cara. Y déjenme les cuento que fui este fin de semana a Ecológica aquí en Los Ángeles. Resulta que tengo pensado hacerme varias cosas. Yo les había dicho que siempre me hago botox. Bien. Bueno, hace cinco meses me había puesto botox, pero aunque en la frente no se me ha arrugado, en esta parte empezaron a salir ya las rayitas normal de la edad que tengo. Y fui. ¿Y qué crees que me hicieron? Fíjense, esto me encantó. Me hicieron un facial, pero en ese facial estaba incluido un tratamiento. Les muestro esta parte, no sé si pueden hacerme un close-up. Que estas manchitas que me están saliendo en las manos, que son normales. Pecas de la vejez. Exactamente. Y me estaban saliendo aquí y acá. Ay, qué horror. Bueno, me hicieron un tratamiento, fíjate, fueron dos. Uno, que te dan una raspadita en la cara que parece como una navaja. Obviamente no lo es. Y otro, esto te lo digo y te lo explico. No me mires a mí porque yo no lo necesito. No lo necesito, estoy cada día más joven. Es que es importante, mi amor. Es importante no dejarnos avejentar. Y me quitaron esa manchita. Y aparte, fíjate bien, me dijo mi amiga que les iba a dar 10% de descuento en Botox. Y por el facial que te digo, no es un facial nada más que te limpien la cara, que me la limpiaron los puntitos negros y todo. Tenían estos dos tratamientos y me dijo que les iba a dar un 10% de descuento. Me lo dijo la señorita. Y que le hablo a mi comadre que es la dueña del spa. Y le dije, no hombre, ¿cómo que nada más un 10%? Y qué crees, 20% de descuento. 20% para todas nuestras comadritas. Pero aparte, ¿qué crees? Dijo que a las que si vas con tu comadre a hacerte el tratamiento, ¿qué crees? Uno, una va a ser gratis. O sea, dos por uno. Muy bien. A la gente nos menciona para que les dé ese 20% que digo, la neta, ahí se lo sacamos. ¿Y vos por qué fuiste con Aurora y no fuiste conmigo? Para ver. No, es que este sábado voy a ir. ¿A quién crees que me encontré ahí? Ahí si tú te quieres encontrar artistas. Bueno, también. Espérate. Ahí si tú te quieres encontrar artistas, ahí están todos. Me encontré al niño prodigio. Ay, Dios. Que la cara, ella ya la tiene así toda rosagante. Como un señor brillante. Bueno, pues ahí estaba. ¿Y qué creen? Eso es porque, fíjate, empecé con el facial y luego me pusieron un poquito botox. ¿Y qué crees que sigue, querido? ¿Qué? Me voy a hacer los hilos tensores. Muy bien. Eso te... Así que me verán ustedes, si Dios lo permite, este lunes con mis hilos tensores. Así que voy a ser más bonita que ninguna. Gracias por ver el video.